...tipo de problemas de inmediatamente el sol se devalúa, el dólar sube y el dólar y la inflación es un impuesto tácito para los bolsillos de todo. Alejandro Indacochea, hay una portada que a mí me llamó muchísimo la atención, me ha sorprendido y quisiera escuchar tu análisis. Señor director, la portada del 20 de marzo fuera tan amable. Ahí dice, Alejandro Indacochea, Castillo destruyó lo que logramos en 30 años, así de, como dice alguna frase de un escritor, así se jodió el Perú, así de complicados estamos. Mira, esto es lamentable, mejorar la calificación crediticia no se logra de un momento a otro, demora 30 años, un tiempo de promedio, lograr el equilibrio financiero, lograr, digamos, tener credibilidad, firmar TLCs, los cuales ahora evidentemente hemos vuelto a un proceso inflacionario que no se veía en 28 años, una crisis, digamos, social sin precedentes. El alza del dólar. No, el alza, y si bien había correctivos que hacer, nos preocupa, una autocrítica es que nos fijamos en inflación baja, reservas, participación en el mercado internacional, pero se descubrió educación, salud, pero la alternativa no era volver a retroceder, anular todo lo que se está haciendo, que es lo que está sucediendo. Hoy día nos están desarticulando todos los campos, todo lo que tiene un avance, se está destruyendo en el país. Se está destruyendo el avance, ayer, señor productor, el dólar estuvo en qué precio? En 3.67 y hoy, hoy amaneció en 3.71, o sea, cada que hay este remesón, después de todo lo que sucede, vemos que el dólar va subiendo, es así, Pablo. Lo que pasa es que el caos que se está originando, no ayer, ayer fue Lima, reitero, hace más de una semana que el país viene protestando, genera incertidumbre y el mercado, y Alejandro lo sabe mejor que yo, es, el capital es miedoso. Apenas hay este tipo de problemas, de inmediatamente el sol se devalúa, el dólar sube y el dólar, y la inflación es un impuesto tácito para los bolsillos de todo. Hay algo que acabas de decir, si bien es cierto, hoy estamos tocando este tema, también tenemos que ser honestos, el Perú se ha paralizado porque ha pasado esto en la capital, pero realmente hay un remesón en el interior, el Perú no es Lima y Callao, el Perú somos todos, esto afecta costa, sierra y selva. Por ejemplo, me dicen que el precio del menú, alzó, o sea, tiene la mayor alza de lo que podríamos encontrar un menú, digamos, de 6, 7 soles, 10, ya 10, un poquito mejor, ahora está más caro que nunca, 14, 15, 17 soles, o sea, los sueldos han incrementado muy poco el sueldo mínimo, o sea, cómo hace el ciudadano de a pie que trabaja, que tiene que comprar un menú, que tienen que subir, un menú de 12, de 13, no te da, es imposible, no le da la lonchera de los hijos, luz, agua que también ha subido, es decir, no alcanza, no le alcanza al peruano que tiene, que está aquí en la lucha al día. Precisamente para solucionar todos esos problemas necesitas a los mejores en el gobierno, no a tus paisanos chotanos, no a tus familiares, no a los señores de Perú Libre que venían cuestionados del gobierno regional de Junín, entonces cuando el país entero ve que no hay soluciones, protesta, y eso es lo que está sucediendo. Y señores, siendo honestos, o sea, con un sueldo de 1.025 soles, que es un sueldo normal que tendría cualquier peruano, ¿te alcanza para vivir en una condición decente en este país con estos precios? Imagínate. No alcanza si además tengamos en cuenta algo. ¿Quiénes cobran la remuneración mínima vital? Aquellos que están en una planilla, en un país altamente informal de emprendedores, de autoempleadores, está la señora que tiene su pequeña sastrería en casa, el que tiene su bodeguita, el que hace mototaxi, el que vende el mercado, ellos no están en una planilla de quinta. Y ni el presidente ni el congreso se dan cuenta que la solución no solamente pasa por la remuneración mínima vital, sino por atender este segmento de la población que está olvidada hace años. Y lo hacen muy complicado, o sea, contratar personal, el Estado lo hace demasiado difícil. Es como, piden demasiadas cosas que podrían ser tan fáciles de resolver si es que llegaran a un punto... No vas a gastar en un contador, en un abogado, porque tu negocio es para tu autosuficiencia. Además estamos hablando de la canasta básica, familiar, pero también de lo que no son alimentos, sino estamos hablando de la luz, del agua, del transporte, de los gastos en salud, que también tienen muchos. Alejandro, una pregunta puntual. Ayer se estima que han sido mil millones de pérdidas, señores, en un solo día, por la gracia del señor Castillo de decir que teníamos que quedarnos en nuestra casa. ¿Esta noticia o esta situación se puede volver a repetir? Bueno, lamentablemente me temo que esto va a continuar. Ayer ha habido tres millones y medio de personas que trabajan con el día a día, como ustedes lo mencionan, y no han ganado nada. Se han quedado sin ingresos el día de ayer. Esto está afectando a los que menos tienen, a los menos favorecidos. La gente que vive del día a día, la gente que se ha quedado con sí, pero los que viven, los que viven del día a día, la que vende sus pescados, la que vende sus verduras, la que vende sus frutas, se les han podrido, se les han malogrado. Los que tienen su pequeño negocio, el emolientero, el rafadillero, no. ¡Gracias!